Bueno y para platicar, para platicarnos de esta mala experiencia, para platicar de este tema, me da gusto saludar precisamente a una víctima más, a esta víctima de esta extorsión, de estos abusos de verdad de las propias autoridades de tránsito en el estado de Michoacán. Me da gusto saludar a Joel Hernández Álvarez. Joel, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Platícanos, ¿qué pasó, Joel? Ese día tuvimos un percance de un camión que iba con salida... ¿Cuándo fue esto? Esto fue el 29 de mayo, aproximadamente como a la una de la tarde. El vehículo, el camión, el tractocamión estaba del lado, en el carril central, yo hasta el lado derecho, el conductor quiso salir con dirección a Salamanca, a mano derecha, pero no se percató que el vehículo estaba ahí, estaba estacionado esperando el semáforo en rojo. En ese momento, que sentí un golpe en el carro en la parte de atrás, fue que me vi el retrovisor y ya se me estaba encimando la caja, fue cuando de momento aceleré, fue cuando de momento aceleré, y ya el camión se detuvo, me detuve, ya se tomaron unas fotografías nada más cómo estaba el accidente que había pasado, no el percance, y en ese momento pues nos orillamos. Hablé con el otro conductor, estaba consciente de lo sucedido, él haciéndose responsable... Aceptó su responsabilidad. Aceptó su responsabilidad, haciéndose responsable, sabe que vamos a orillarnos para no estorbar las vías de comunicaciones. En ese momento, hablamos a la aseguradora, llegaron las aseguradoras. Ambos asegurados, los dos vehículos. Sí, ambos asegurados. Ya nada más estábamos esperando lo que es la hoja del dictamen, o sea, para llevar cada quien su vehículo a donde fuera a arreglarse. La hoja de remisión, además, para el servicio de cada uno. Para el servicio. De momento se acerca una unidad de tránsito de ese perito, que hasta hoy sé su nombre, ya por la infracción, ya que en su momento pues nunca me quiso dar su nombre, todavía me presenté con él, le dije, ¿sabe qué? Ah, viene a apoyarnos, qué bueno. Tuvimos un percance, pero el conductor está consciente, el conductor estaba... Ya nos arreglamos. Sí, ya nos arreglamos, nos estamos esperando la hoja de las aseguradoras ya para retirarnos. Fue en ese momento que me dijo, préstame tu licencia, tu seguro, claro que sí, oficialista. Ya le entregué en ese momento mi licencia de servicio público del estado de Michoacán. Y ya se hizo una llamada, y en ese momento se re, ¿sabes qué? ¿Cómo ven? Me voy a llevar los dos vehículos al Corralón. Esa palabra de cómo ven, o sea, si es uno de tránsito, quiero pensar de que, ¿sabes qué? Me voy a llevar el vehículo al Corralón, pero o sea, de cómo ven, se me... Te está como preguntando, como sintomando tu... Parga, opiniones en ese sentido. Exactamente. No sé a qué se refería con eso. Y ya fue que le dije, no, ¿por qué motivo se lo va a llevar oficial? No, pues este... No, pues un hecho de tránsito, sí. Pero eso, le digo... Yo le comenté, eso se hace siempre y cuando una de las partes no está de acuerdo. Se remiten hasta el Ministerio Público. Pero en este caso, nada más estamos esperando, le digo, la hoja del seguro, ya para retirarnos. Y el oficial aferrar, no, yo me los voy a llevar a los dos, de un hecho de tránsito. Y le digo, mira, le digo, bueno, y después me comentó de la licencia. ¿Sabes qué? Además esta licencia a mí no me sirve, porque es de servicio público. Y yo le dije, ¿sabe qué? Le digo, yo se la presento esta porque es de Michoacán, para no tener ese conflicto. Yo de momento... ¿No haces una licencia vigente? Sí, vigente. O sea, una licencia, aunque sea de servicio público, pues estás conduciendo un vehículo que... Y me dice, y con sus palabras textuales me dijo, ¿sabes qué? Esta licencia no sirve. Le digo, ¿por cómo no va a servir? ¿A qué se refiere con que no sirve? Ya no me contestó, se dio la vuelta. Y ya fue que saqué la otra licencia, ¿sabes qué? Bueno, entonces ocupa la de servicio particular. Es de Guerrero, le digo, chéquela, yo sé, le digo, chéquela donde quiera. Que dice, no, es que esa a mí no me sirve. Tampoco, dije. Por no ser del Estado de Michoacán, no te acepta la del Estado de Guerrero. Así es, porque era de Guerrero, no la quería aceptar. Eso no me sirve tampoco, dije. Y yo te la mostré en un video, de que yo le estaba dando la licencia de particular, que lo cual tampoco me la aceptó. Y yo fue cuando le dio, yo le comentaba, ¿sabes qué? Regréseme mi licencia, la de servicio público, si no le sirve. Y yo le entrego la otra. No, yo con esta nada más, dice. Yo con esta, con las palabras textuales, yo con esta te voy a chingar. Perdón la palabra, pero fue con esas palabras así. ¿Con la de servicio público? La de servicio público. Ya no me quería recibir la otra. Ya no me quería recibir la otra. Fue en este momento, ¿sabes qué? Permítame tantito. Ya fue que le marqué asuntos internos. Pero te advierte, o sea, te advirtió que te iba... Sí, ya que sí, que iba a hablarle a las grúas para que se llevaban los vehículos. Ya fue que le marcó y sí llegó la grúa. En ese momento llegó la grúa. Fue cuando yo le marqué asuntos internos. Asuntos internos, en ese momento llegó en cinco minutos, sí, sí llegó rápido. Y el asuntos internos todavía habló con el oficial. Yo estaba yo presente cuando le dijo, ¿sabes qué oficial? Está haciendo mal su trabajo. Usted no se puede llevar los vehículos. Ya que las dos partes están de acuerdo, está el seguro. Ahorita nada más es para que recuerdan sus documentos y se retiren. Y el oficial, déjeme hacer mi trabajo. No extruya mi trabajo. O sea, no lo tomó en cuenta en lo absoluto a asuntos internos. Así es. ¿Le valió? Así es, y asuntos internos se acercó conmigo y me dijo, ¿sabe qué? El oficial, pues la verdad está de una manera negativa. Está de una manera negativa. Te vamos a pedir que acudas a la oficina de asuntos internos para levantar la denuncia. O sea, el asunto interno en esa parte me asesoró. Me asesoró que yo me acercara ya que el oficial no cedía a lo que le decía a asuntos internos. Y yo le marqué a asuntos internos porque ellos son supuestamente los que se encargan de los oficiales cuando están haciendo mal su trabajo. Así es. Y yo tengo el número telefónico. Y en ese momento le dije, ¿sabe qué? Le digo, no se puede llevar los vehículos. Y yo me dediqué a grabar, a grabar, lo iba siguiendo, pidiéndole su nombre oficial. Usted como encargado debe darme su nombre. Encargado del orden debe darme su nombre. Como un oficial de tránsito, llegar a los, ya seas a los ofendidos, víctimas o cualquiera como oficial. Identificar, ¿sabes? Soy el oficial en esto. Hasta ahora que sé su nombre por la infracción que me dieron hasta el día lunes en limpio. Y hasta el martes me la llenaron. Sé su nombre del oficial. Ese... Permite, trató ver la... No, no, sí, que se... Ok. Este... Yo digo que sé que nada más está ahorita que se apellida Germán, el oficial de tránsito de Perito. Y... Pues yo en ese momento de empezar a grabar, a grabar, pidiéndole su nombre, que me diera su nombre, para yo acudir a la oficina, qué oficial me había atendido en el momento del... Se tienen que identificar, de hecho. Así es. Y en ningún momento se identificó en el video que yo tomé, en ningún momento se identifica, y él se pone a hablar por teléfono, y solamente lo que me da es la espalda. Esquiva todas mis preguntas oficiales. En ningún momento... Ignogan, sí. Así es. En ningún momento me dijo, este, ¿sabe que va a acudir a la oficina de tránsito? ¿Se va a presentar? En ningún momento. Y yo le preguntaba y... Se negaba todo. Es caso que no me respondía para nada. Y ya en ese momento, pues este... Ya empezaron a subir el vehículo a la grúa, y dijo, yo me lo voy a llevar. Y se llevó los dos vehículos por incidente de tránsito. ¿Se llevó el tráiler también? El tráiler también se lo llevó. Pero ese se lo llevó como un camión, o sea, es un camión grande, pues se lo llevó... ¿Ese se lo llevó? ¿Rogado? Así es. Y también por la incidente de tránsito. Y ahora en la infracción me salen que me iban a dar una multa de 80 UMAs, que le llaman... Pero a ver, ¿en el momento te dieron la infracción? No. ¿En el momento de los hechos? No hubo infracción. No hubo infracción. ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo te dieron la infracción? Me la dieron el día lunes, desde el viernes 29... Viernes hasta el lunes. Hasta el día lunes. Y me la dieron en blanco, sin cantidad, sin nada. Y no sabes qué, ya están cerradas las oficinas, ven hasta mañana. ¿Cuánto pagaste de la infracción? La infracción pagué mil trescientos tres pesos. Mil trescientos pesos. Mil trescientos tres pesos. Así es. Te remiten al corralón, te dan un... este... lo que es el inventario. El inventario del corralón. Pasas el corralón, ¿cuánto te cobran en el corralón? ¿Cuánto pagaste en el corralón? Dos mil... ciento cuarenta y... ciento cuarenta. Dos mil ciento cuarenta aproximadamente fue lo que pagué en el corralón. De puro corralón nada más. Y este... ¿Y si se sabe algún pago más? Eh... lo que es la infracción nada más. ¿Nomás la infracción y el corralón? Sí, así es el corralón. En este caso, tu aseguradora, ¿qué hizo por ti? ¿O qué ha hecho por ti la aseguradora? Solo me dio la hoja nada más de lo que es este... para que yo llevara el vehículo a la agencia. Pero en el momento, en este caso, también hay asesoría jurídica de parte de las aseguradoras. Ah, no, en ningún momento se acercó ninguna, ni me dijo... Este... nunca, en ningún momento se me asesoró, o sea, vamos a hacer esto para sacar tu vehículo. En ningún momento, ya que tengo un seguro de cobertura amplia, que supuestamente se cubre todos los daños, todas las reparaciones, sacar vehículos de corralón. De lo cual, tampoco... hablé por teléfono y tampoco me la respetaron. ¿Pusiste denuncia en la Fiscalía General de Justicia del Estado? Así es. La puse... entrepuse la denuncia ante... ante Asuntos Internos y la Fiscalía del Estado. ¿Pasaste a Derechos Humanos a poner alguna queja sobre este? No. ¿El abuso y demás? No, no, no he pasado ya que... ¿Lo vas a hacer? Sí, lo voy a hacer, ya que primero quiero ver qué seguimiento le dan a esto, si le dan un seguimiento. Al momento que veo que no me le den seguimiento, pues yo voy a acudir a las oficinas de Derechos Humanos. Deberías hacerlo de todos modos, esto es parte en sí, se están violando los derechos, se están abusando en un determinado momento aquí de autoridad y se llevan los vehículos sin siquiera, pues, valga ameritarlo, porque no hay, no hay nueve formas. Ustedes ya se habían arreglado, pero en fin, los abusos, los abusos como siempre de tránsito en el estado de Michoacán. ¿Y después cuál? Ya que el oficial no me dijo nada a dónde se llevaban mi vehículo, de hecho, en ningún momento me dijo, o sea, es que se vaya al corralón, este, Galván, estás en algún lado, en alguna dirección, en ningún momento. Ya fue que yo fui atrás del camión, de la grúa, para ver a dónde llevaban mi vehículo, porque el de tránsito, la verdad, pues, nunca me comentó a dónde se llevaban mi vehículo, a qué depósito. Fui siguiendo el vehículo, ya llegando al corralón de Galván, Grúas Galván, fue cuando, este, este, estaba el de tránsito ahí, y le preguntó la, de la grúa, y por qué motivo se va a traer el oficial, y se empieza a reír el oficial, ahí va a pagar el señor, dice. Y se retiró el oficial, no me dijo nada, ni en ese momento me dijo nada en las grúas, pero hoy se retiró, ni a dónde iba a recoger mi infracción, o sea, no, no me dijo nada, hasta el día lunes, fue que me la entregaron en limpio, y el martes fue que la rellené. O sea, también, maltrato en, ahí en las grúas en sí, por parte de los trabajadores. Así es. Una mala tensión en todos los sentidos. Sí, la tensión en todos los sentidos, pero sí, maltrato, y por parte del oficial también, este, tuve como una sonrisa así como burlona, como ya te quité el carro. ¿Cuál es tu opinión, Joel, luego de tu mala experiencia en ese sentido, luego, pues sí, de tránsito del estado de Michoacán? Pues la verdad, este, como, aquí como, este, yo soy de otro estado, no, pero como michoacano, ahí ves, el 80% aquí de la gente, pues tiene cultura. En este caso, las violaciones se hacen de parte de los policías y de tránsito. De tránsito, o sea, en lugar de apoyarnos, de ayudarnos como ciudadanos, y ellos como oficiales hacia el ciudadano, pues, este, nos pasan a perjudicar más, más con la contingencia que no hay trabajo. Pues la verdad, así que, este, no sé qué decir de los de, la autoridad que tenemos aquí. En lugar de apoyarnos en todos los sentidos, nos pasan. ¿Tú confías en las autoridades, Joel? La verdad, no. Yo le soy sincero, no confío en las autoridades. ¿Ni en la, en este caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado? En la Fiscalía en este momento me, pues, me está apoyando, ¿no? En eso, yo nunca había tenido ningún problema en Fiscalía, y quiero darle seguimiento a todo esto, a ver hasta dónde llevan mi caso. En asuntos internos, ¿qué te han dicho hasta ahorita? Lo mismo, que le van a dar seguimiento. Seguimiento y que, al parecer, me iban a hablar la semana que entra, para ver cómo va el asunto. Pero yo, como le digo, yo quiero seguir con todo esto, para ver si ya se acaba la corrupción, o el mismo gobernador ya hace algo con las autoridades de aquí, porque la verdad, pues, no se puede ni trabajar a gusto, ni andar en las calles a gusto, ya que confiamos en, en lugar de confiar en las autoridades, le tenemos miedo. Le tenemos miedo a las autoridades. ¿A quién le tienes más miedo, a un delincuente o a un policía? A las autoridades. A las autoridades. Soy honesto, a las autoridades le tengo más miedo, que a un delincuente. Joel, ¿algo más que agregar? Pues, solo de que, pues, ojalá y le den seguimiento a mi caso, porque la verdad, este... Que se haga justicia. Que se haga justicia, tuve que vender algo, patrimonio, algo de mi casa, para poder, este, solventar el gasto de las grúas y de la multa. Vendé un patrimonio de mi familia. Tú pides, quieres que te devuelvan tu... Así es. ...tu dinero. Porque tú pagaste. Es un pago injusto. Es un pago injusto, porque es algo que estoy dejando de darle de comer a mi familia, para pagar una multa injusta, que no tenían por qué llevarse. Para enriquecer, o sea, estos... Valga delincuentes. Así es. Joel, pues muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, y ojalá, ojalá se haga justicia, ojalá llegue la justicia, ojalá te devuelvan tu dinero, y de verdad, de verdad, querido auditorio, no se vale.